¡Gracias! 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 Solo los tres quiero verles otra vez Quiero un bar en un hotel Esta noche puede ser Una ilusión nuestra canción Con tu calor será mejor Venga todo el mundo y vamos a bailar Sigue tus latidos, déjate llevar Canta que tal vez mañana no podrás Solo ven y llanta que la noche es larga Esta noche ven conmigo Oh, 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 oh Mina, ya no te detengas Ven y muévete a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Es mi mejor canción Y las paredes de tu habitación Como se encierran Esta mezcla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!